Hola, ¿qué tal? Soy Joan y todo sigue igual. Esto significa que el ritmo que llevo de publicación en el canal de YouTube, que es un vídeo a la semana aproximadamente, las comunicaciones que hago a través de redes sociales, los cursos que ya tengo programados online, todo sigue igual, pero añado una cosa, y es un Patreon. Y es que hace un par de semanas me ocurrió un par de cosas que me hicieron pensar en un proyecto que hace, si soy honesto, más de un año que estoy meditando, pensando, y ahora ha sido el momento de lanzarlo. Bueno, hace dos semanas resulta que me apunté yo a un Patreon, de un creador multidisciplinar que habla y comparte información a través de un foro privado sobre negocios online, marketing, incluso filosofía, historia, y bueno, al apuntarme por 39 euros al año, aquello que tienes un poco de reticencias de volver a invertir dinero, pero a los dos días me di cuenta de que por qué no lo había hecho antes. Así que esto es una de las cosas que me ha hecho activar un poco en este sentido. Y luego el otro día pensaba, cuando yo voy a buscar el pan cada mañana y al señor de la tienda le digo, por favor, deme una baguette, él automáticamente me dice un euro, le pago el euro, me da el pan, y así funciona el mundo. Otra manera de funcionar sería la siguiente, que yo le pido una barra de pan y el señor simplemente me dijera, oye, suscríbete al canal y dame un like, y que yo hiciera esto me diera la barra de pan sin pagar nada, simplemente con la suscripción y el like. Y el mundo de esta manera funcionaría muy diferente. Así que todo este proyecto responde a mi búsqueda de cómo ganarme la vida, cómo monetizar una parte importantísima de mi trabajo, que es la creación de contenido. Y es que en YouTube sí que hay un modelo, la monetización que muchos ya sabéis, pero es que no cunde mucho. Si supongo, si tienes uno o dos millones de seguidores, pues bueno, ahí acoge otro volumen. Y buscando este modelo, pues tenemos Patreon. Patreon es la capacidad de que vosotros directamente apoyéis mi trabajo a través de una suscripción mensual. A cambio, por eso que estáis pagando, en mi caso solo habrá una suscripción, solo hay una suscripción, que son 3€ al mes, lo que es igual a 36€ al año. Creo que he buscado un precio lo más competitivo posible, teniendo en cuenta que muchos de vosotros me seguís desde lugares muy lejanos, y entiendo que no todos los países tienen la misma moneda, y que no en todos los países todo cuesta igual. Así que 3€, digamos, es lo mínimo para que esto tenga la suficientemente coherencia como para que funcione, ¿vale? Entonces, a través de esta suscripción vais a acceder a un contenido exclusivo, que van a ser webinars, directos, videotutoriales... Además, hay un espacio de foro. En este foro hay diferentes canales para hablar de equipo, de técnica, para compartir vuestras fotos, para estar en contacto con otra gente que tiene el mismo interés por la fotografía. Además, voy a gestionar una serie de descuentos y vamos a hacer también compras conjuntas. Esto significa que si hay varias personas interesadas en un mismo producto, yo me encargaré de negociar para intentar conseguir un precio mejor. Y luego hay sorteos mensuales. El primero, que ya está en marcha, porque esto ya está activado desde ayer, es el sorteo de una mochila vanguard. Lo que voy a hacer es, como sabéis, las empresas envían cosas para que las testeemos y compartamos en YouTube las impresiones. Estos productos, en vez de guardarlos por aquí detrás a la estantería, los voy a sortear entre los que queráis formar parte de este nuevo proyecto en Patreon. Aquí debajo tenéis un link con toda la explicación y simplemente le podéis echar un vistazo y si os apetece, pues es una manera de apoyar mi trabajo y a la vez de obtener también más contenido y formar parte de una comunidad. Fijaros en el título. Todo sigue igual. Si no puedes invertir los 3€ o no quieres, no pasa absolutamente nada. YouTube va a seguir igual y todo va a seguir de la misma manera que estaba hasta ahora. Pero simplemente añado una posibilidad para aquellos que estéis interesados en formar parte de esta comunidad y a la vez apoyar mi trabajo. Así que, debajo tenéis el link, le podéis echar un vistazo. Yo estaré encantado, evidentemente. Y ahora me queda dar las gracias a los Patreons que ya forman parte como Oscar, Antonio, Michael, J. Chay, Carlos, Juan Manuel, Virginia, Aranza, Ana, Oscar, José Vicente, Olaz, Joseba, Patricia, Ramón, Albert, Nacho y Héctor. Mil gracias. Habéis sido los primeros. Y espero que os animéis más y que hagamos que este proyecto tire adelante. Cualquier cosa en los comentarios y ya sabéis dónde localizarme. Nos vemos pronto en otro vídeo. Muchas gracias.